Hola, hoy vamos a ver un segundo autor, se trata de Gerard Inbert. En esta ocasión vamos a ver el texto, el zoo visual. Inbert escribió este texto 20 años después del libro de ECO que vimos en la entrega anterior. Sin embargo, en este periodo todavía seguimos hablando de la periodización de dos categorías, neo y paleotelevisión. Inbert no va a generar nueva periodización, sino se va a basar en la neo TV y la va a desarrollar. ¿Cómo la va a desarrollar? Desde una perspectiva diferente. Él hace un abordaje pluridisciplinar, comunicativo, sociosemiótico y antropológico. Y desde allí va a centrarse en los modos de ver. ¿Cómo lo hace? A través de tres categorías. Una es imagen, otra es la realidad y el otro es el espectáculo. Ese espectáculo es central porque dice que en esta nueva televisión de la neo TV, se ha disuelto la categoría espectáculo porque se ha incorporado a la realidad. Desde ahí va a construir su teoría. Una de las características principales de la teoría de Inbert es la hipervisibilidad, que responde a una lógica espectacular. ¿Qué hablamos de lógica espectacular? Estamos haciendo referencia que ya no hay demostración si no hay mostración. Cuando habla de mostración nos dice que hay una mostración impública. Todo se muestra, todo es posible llevar a la pantalla. También se dice que se ha perdido la transparencia y eso está directamente vinculado con la opacidad del texto. Estas características tienen que ver con este pensamiento y lógica espectacular. Esta hipervisibilidad que tiene ausencia total de filtros nos lleva a pensar a otra categoría central que es la hiperrealidad. La hiperrealidad es una realidad híbrida que mezcla, que hibridiza justamente lo real y lo ficcional y genera una nueva realidad. Esta realidad uno no puede encontrar que es ficción o que es realidad, sino está dentro de esta lógica espectacular y especular. Donde justamente hay características como la repetitividad, hay características como la ausencia de filtros y sobre todo en este punto vamos a dar la autorreferencialidad. La autorreferencialidad de esta hiperrealidad tiene que ver con la característica de la Neo TV, donde justamente hablaba Eco que la TV habla de sí misma. Bueno, acá vuelve a ver esta cuestión, la televisión sigue siendo el centro de la escena y crea realidades per se. En este sentido nos va a dar impacto una realidad que la vamos encontrando mirando esta televisión que está marcada por un espectáculo. Concretamente podemos ver un ejemplo en una película que ya tiene más de 20 años también que es The Truman Show. Allí es un ejemplo muy bueno de cómo se crea una realidad a través de los medios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!